Te define lo que gritas y lo que callas, la esperanza y la victoria, eres la voz interior que dice que sí, y las voces que te alientan y nunca te abandonan, el clásico América contra Cruz Azul, está en Televisa Deportes, este sábado 8.45 de la noche, con las estrellas.